Música Saludar a todas las autoridades presentes, especialmente a nuestro gobernador regional, doctor Pedro Bogarín Vargas, y agradecer por este evento tan importante que va a marcar histórico acá en el distrito de Chunté, y por qué no decir a nivel provincial y regional. En primer lugar, tenemos que reconocer la decisión y acción política del gobierno regional encabezado por el doctor Pedro Bogarín Vargas. Lo digo con toda sinceridad, porque este proyecto es un anhelo del distrito de Chunté desde muchos años. Si nosotros no hubiésemos tenido la voluntad política, no hubiésemos estado en estos instantes. También quiero agradecer profundamente a las diferentes direcciones regionales, como es Energí Minas, Transportes y Comunicaciones, a la Gerencia Territorial y al Proyecto Especial Guayaga Central Bajo Mayo, quienes apoyaron decididamente en toda la ejecución de esta obra. Señores, no hay desarrollo si no hay unión, no hay integración, y si no hay una buena predisposición de nuestras autoridades. Yo pienso que el desarrollo, ese tipo de cosas, tenemos que apoyar como población, no solamente esperando que el Estado nos dé, sino también organizándonos, apoyándonos a nuestras autoridades para que haga realidad su plan de gobierno, en este caso de la región de San Martín. San Martín, imagínense la bondad y la potencialidad que tiene de criar paiches a 35 grados de temperatura y criar trucha por encima de 10 grados de temperatura. Y comenzamos a medir temperatura en todos estos ríos. Y de Montecristo para acá, cualquiera de ustedes, amigos chuntesinos, pueden hacer su posa si quieren con palano, con pico, si quieren con tractor, y pueden criar trucha porque está garantizado que esa agua puede servir para criar, no para desobar, para criar el desobe va a ser acá. Histórico, porque más que un proyecto se está haciendo la historia del desarrollo del Distrito Ayunté, de la provincia de Trocache, de la región San Martín y del Perú. Después que todos hablaron, cantaron y dieron sus palabras, se dio la gran inauguración de la estación pesquera de truchas del Distrito Ayunté, que fue ejecutada por el gobierno regional de San Martín. Un módulo demostrativo de producción de semilla y engorde de truchas, que beneficiará a los acuicultores de esta especie, y fomentar el crecimiento del comercio y turismo en el Distrito Ayunté. ¿Dónde queda esta estación? En el kilómetro 26, carretera Ayunté, a la provincia de Tayabamba, de la región La Libertad. ¡Suscríbete al canal!